¡Suscríbete! ¡Hala! ¡Oye, que es acuático o algo! ¡Hala! Hecho está. Un sacrificio en honor del constructor al que mataron. ¡Hala! 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 que nuevas me traes honorable mechai he destruido el carro que fabricó erix y que robó el vil capitán de antilla la memoria de tu marido ha quedado honrada nivel 18 8 Yo no voy a molestar Si no me atacan No les ataco Es un rato justo No les ataco Ok Vamos para acá Tiene que ser una puta broma Aún aguantan En Zapnet Esto es en Zapi Res Esto es en Katara Para ahí mismo ¡Alto! ¡Alto ahí! Debería tener cuidado por aquí Es una locura intentar algo aquí Pero estemos mierda ¡Ya voy hermanos! Vale ¿Quién ha sido? Buenas Ahora mismo 18 simplemente Estamos haciendo el 100% Otra vez ¿Por qué no? Bueno a ver Quien dice rápido Dice que nos hemos hecho Todas las misiones Todas las Zonitas estas Si te pones a hacer todo Si te pones a hacer todo Mierda Mierda Un segundito Un segundito ¿Qué está pasando? ¿Por qué me están petando? Vale No voy a llegar ni a 15 Y estoy haciendo misiones Es que claro Pero ¿Lo estás haciendo Simplemente porque no querías Ir completando zonas? ¿O? A lo mejor ha sido Full Misiones En vez de full zonas Es que ten en cuenta Que cada zona Te da Mínimo 200 de experiencia Cada zona completada Como eso de las zonas Llegas aquí Saqueas dos tesoros Ganas experiencia ¿Dónde está el...? Eh... Me falta uno Ah, vale Ahí Mira, literalmente así Espérate Llegas aquí Pillas el último Taratán Ubicación completada Hala 300 de gratis Así Voy a hacer un... Voy a hacer todo un segundito Porque debería hacer Una cosa por cojones Antes de tal Yo te sigo leyendo, eh Yo te sigo leyendo Cero... Cero dramas También hay un montón de... El Origins Está... Está roto Por todos lados O sea, tiene... Eh... Hasta trucos de experiencia infinita Si... Si te lo curras Y de oro Y de todo No, 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 no No... 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 Voy un momento al baño El proceso me quito esto Ahora vuelvo Voy un momento al baño 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 Hola Ya estoy de vuelta ¿Qué? ¿Qué? Voy un momento al baño Vale ¿Qué? Voy un momento al baño 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 ¿Qué? ¿Sefetu? Voy un momento al baño Voy un momento al baño Voy un momento al baño